Ya Lupita, puedes hablar. Hola, hola papetito, papetito. Es que yo no estaba grabando. La Rosana no quiere que hable con ustedes el día y ahora me hizo. Ay, anda, me dijo. Entonces vine yo, por eso que había oído eso les iba a decir. Es que no había comenzado a grabar y miren a nosotros. Hola papetito. Y empieza la recortación. ¿Por qué la cayó a Rosana? Vámonos. Vámonos. Miren hijo, ahorita voy a hacer una casa. Voy, llevo láminas. Nunca terminé mi cuarto. Mentira, mentira. ¿Qué estás comiendo? Muegados. Ay, ¿a dónde habían muegados? No, espérate. ¿A dónde habían muegados? Miren, vas adentro. Está rico. Vas adentro. Ah, me pongo las nalgas. Yo creo que no vas a poder ponerlas en otro lado más como ahí. Dicen que el río va a crecido. Nosotros vamos a ver. Si nos dicen que el río va a crecido, nosotros vamos a averiguar si es cierto. ¿Por qué tanto a la fuerza crees que vayamos a que nos lleve la trajiente allá? ¿De quién se quiere deshacer? ¿Por qué es de sincera mejor? Sí, sí, sí. ¿Por qué es de sincera patrona? No va aquí ahorita para decirle. No, yo creo que es de mí, fíjate. Sí. Así que si de esmeralda... ¿Qué? Nada. Estaba viendo. Las normas de la vida. Así que si esmeralda no la ven en el canal es porque fue para allá al chino. Esta compuerta me supongo que va bien asegurada. Mamacita, no te vas a dejar para allá. Uy. ¡Mira! Ya va a sentir la comida de la carne. No. Mi Dios. No, esa va al otro lado de la de... Ya se van a dar los cuchillos. Lo voy a quitar de ahí. Ya te va discriminando. Ya estás en cota. No, no, no. Y la cola así me hace. Mira, gente. Sí. Ay, ahí tienes todo eso. Así. Hala del cabello. Quítese mi amor, que si. Ay, que si me quedo bien rovete con esta cartera. No, no. Y con esta cartera es buena porque la que andaba ya la tenía toda así. La tiré por eso. Toda penada, demasiado. Pero miren el amor de la rosana. Ya le compro otra, ¿vale? Ya la tenía toda vieja. Sí. Yo creo que el amor de la rosana ahora se le mató para esta. Y le mató para una escala. Era un juego, es un juego. ¿Viste? ¿Qué me hiciste? Yo sabía. Era para una escala porque... Se va a parar. Te doy la mano. No, me quiero sentar. Esmeralda. Ahí. Ya estuvo. La verdad es que hablar es de chiquito porque... Cuán chiquito, mamacita. El que es chiquitillo es así, ¿ve? No. Pero las nalgas son así, ¿ve? Ay, no ustedes. Miren, hasta todo igual. Miren. Ay. Es que vieran que ahora nos tocaba que era bari, ¿no? Pero este detalle lo vio hoy por la tarde. Y... ¿Y cómo está? Está nublado todavía. Es que yo siento que se calmó, pero yo siento que va a llover de nuevo. Y bueno, la patrona nos llevaba aquí. Y vamos a ir a ver cómo es el río. Vamos a ir. El río lleva creciente, pero si ustedes nunca lo han visto, con turbia, creciente y un río, pues nosotros se lo vamos a enseñar. Porque nosotros vamos a quedar conmigo. Igual somos guabinas infladas, pero bien mentiras. No, pura guabina no. Puro pute. Puro pute, es verdad. No, pululo es. Pululo es. Pululo es. Ajá. Lo que más me gustan son suscriptores. Los pululitos son panzoncitos. Yo soy pululo. Los pululos no me gustan, los chipolos sí. Los chipolitos sí. Pero los pululos no me gustan por aguados. Aguados, hija. Pero hay un país que sí que busca jugulados. Ay, verdad. Los pululos tienen una gran vitamina. Dicen que la sopa de pululo es levanta muertos. Sí. Sí, pero no, hija. Yo estoy viva todavía, pa. Hasta que ya se mueran, todos me dan para que sepa despertar y vuelva a seguir, hija. Y ustedes menos fallan. En vez de ir, en vez de no. ¿Le gusta la sopa de pululo? Sí. No, la sopa no. Me gusta frito. Pero sí me gustan los pululos. Ah, bueno. ¿Sabes qué hacía? A mí me gustaba bastante ir a pescar. Y iba a pescar y los rodeaba así por el lomo y los salaba. Ah, sí. Es cierto. Dicen que es. Después las sopas en prancha con frijolitos. Ah, sí. Dicen que son buenos. Ay, no, ya no aguanto. Estoy. Brincadera que lleva esto. Pero mira patrona, vamos en carrito. Agradecer que nos va caminando. Con este montón de chucias, por todo esto. A esmeralda le hubiéramos puesto la lata esa. Ah, mejor para ella. Porque si le trae lazos esto. Ajá, pues sí. Bueno, ya más adelante vamos a mostrar a ver cómo ve el río. Así es. Mira, la mamá de la mamá. Mira, 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 mira. Ay, gache, gache patrona. No le voy a dar. Ay, qué curiosidad cómo ve el río. Sí, mira. Se salió, pero no. No tanto. No tanto. Es poquito, pero mira. Mira, esto se va. Sí, pero nosotros no nos vamos a meter al río, obviamente. Allá nos vemos ya. Nosotras grabamos la vez pasada, mira. Pues es que esa era la idea. Si para acá veníamos y la idea era quedarnos ahí. Sí, qué chido está. Y al río Paz le digo a las chicas que no las quise llevar porque ahí sí vamos a ir a parar a la playa todas juntas. Porque ese río es caudaloso. Ay, pero mira. Mamá cómo se hubiera llegado hasta por aquí. Estos peos ahí para allá. Ay. Mirable. Mirable. No, pero no lo tendríamos. No, pero no lo tendríamos. Sí. 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 Llegamos. Ay. ¿Dónde nos vamos? No. No, 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 no. Agárrese. Ahí va donde está la piedra. Cuidada la vuelta. Ahí va donde está la piedra. Cuidada la vuelta. Hay gallinas fijas. Por si no nos alcanza, nos atraemos. Porque ellos nos atraen aquí abajo. Y nos va por todo. Sí, hasta aquí llegamos. Aquí. Sí. Es que ella piensa que quizá vamos a pasar al otro lado. No. ¿Cómo? Allá arriba está la poza. No, pero no. No se puede pasar. Y eso es Rosana y eso no lo vamos a meter ahí. Ah, ando los teléfonos. Ahí vamos. Despacio, mamá. Ahí va. Gracias, mamá. Llegamos. Mira. Mira, mi amor. O sea, como la otra ya estaba pelada, mi amor, ahora es una nueva. Y eso es de un, de un trillete. O sea, vienen otras chiquitas. Vienen otras chiquitas. Me salió mal, porque obviamente en la foto se ven bien, pero ya cuando la vi... ¿Te suponía que era más grande? No, más, doble, más... ¿Más Night Fight? O sea, hello. ¿A dónde nos vamos a quedar? Yo pienso que por allá. ¿Hay agua aquí? En el pedrero, pienso yo. Yo pienso que sí. Si viene la creciente más grande, no da tiempo de correr a la salida. Piensen en un... Ajá. ¿Dónde les ha tenido la rostana? Hay copa malanga. Dame. Yo le bajo las cosas. A ver. ¿Qué quieres tener papas malanga? Demala. ¿Qué quieres tener papas malanga? Está mierda. Está mierda. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Sí. Allá, ¿verdad? Sí. Yo creo que a la lata de por gusto lo venimos con... Uy. Uy. No te da las cosas, hija. Mira que la mamá de la patrón no nos va a dañar. Ay, no, chicas. Yo, yo... Segura que aquí, patrón. Allá están las piedras cuando seca. Pero el río se ha salido, bichas. Ya, Dios, aquí. Es que yo iba más diferente. El río se ha salido. Ay, no. Ya está pegando el sol y ya va a pegar. Es que ella está aclarando. Te iba a aclarar en tu lomo, me dijo mi papi un día. Esperate. Vamos a ir a darle una... Una... Allá al río. Una espiada, dice. Yo nunca pensé que ahora fuera a llover, de verdad. Pero sí, sí va a crecido. Cuida. De estos coltamos. ¿De dónde nos sacaste? Desde el mercado. Sí. Ah. Está buena mi, Borja. Abrála. María Heredia es al hombre de darle plástico. Acts una de standing n magnesium. Y también esta comuna. ¡Eso de aquí nadie me lo toca! ¡Nadie me lo toca! Y yo fíjate que le iba a componer allí, fíjate. ¡Te ganó! ¡Te ganó! ¡Deja de pelear por eso vos! Chicas, estén pendientes. Con un ojo atrás y uno enfrente. Y dos enfrente. Dos atrás, dos enfrente. No, uno atrás es... Dos no se puede. Yo lo he dicho. Me quiero mejor ponerme así y no ponerme así. Porque con este ojo no me va a avisar. Si hemos de fiesta que se detenga el poquito de agua. Bueno, el cocota con ellos solo la será avisada, hija. No, Esmeralda, ¿y qué está haciendo? El tren es para el arroz. Ay, le pico una hormiga a la lucida. Ay, Dios mío, se va a morir. Por andar de malida. Hacerle chonchino, Iba. Hacerle chonchino, Iba. ¿Verdad? Ya lo ando, no es necesario. Yo le dije. Yo le hice seña así, ve. No, yo le hice seña que... Para arriba. Eso iba a hacerlo. Yo no le iba a hacer. En lo blanco todo se marca. Es que ya lo ando. Me lo he metido. Es que así ya te he metido. Mira, a la patrona yo le enseñé una lencería que me compré. ¿Cuándo? Ah, sí. Un rojo pasión con un negro. Mira, Marita. Vos solo porque yo no le molestas a tu coce. No, porque yo te comprara uno. Mira, misha. Es un cachetero. Mira, vos aquí un brazo y elito rojo. Mira, vos aquí una bufandita. Es para dormir. No, 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 no. Dios mío, no, no. Es pa' cerrada, hija. Rizón por todo. ¿Sabes, pa' te molestar? No, Lupita. Yo no te recomiendo hasta que tengas un cuacito. Vaya llegando morraja ahí. Vaya, no, no. Ya te veo. No, Lupita. Esta mesquia peluda ya no te quiero, ¿ya? ¿Las cosas cómo son? No, pues sí, quien diga. ¿Quién te dio esto, Rosana? ¿Qué? ¿Quién te dio esto, Rosana? ¿Cuál eso? Ah, mirá. Bueno, pues chicas, miren, entonces ya las chicas van a ver si podemos encender el juego. Chicas, pero que no estaría bien que quedara un poco más en los planes eso. ¿Sí está en los planes? ¿Mi manera de ver? No. No, pero aquí está mejor. Está bien. Ah, ok, sí. Porque iba acá arriba a la silla. Ah, bueno, bueno, bueno. ¿Las chicas van a encender el fuego? Ojalá que no haya... No, ya no llueve, miren. Ya van arriba de la picha, ya está aclarando. Ya no llueve. Y si yo iba a hacer agua, lo mera. ¿Esta es basura para... Sí, yo traía basura para encender el fuego? Ahí tienen ya los fáforos. ¿Qué? ¿Cuánto comiste a minuta? Se nos me dice. Ah, ahora a mediodía pasó el sueño de las minutas y compré. Sí, porque a mí no me compré. ¿Por qué no habían llegado? Pasan nada, vos se va a... Pasó como a eso de las once y media. Yo no sabía que íbamos a llegar. Y cómo les iba a guardar eso, si les iba a hacer agua. ¿Dónde la Rosana? Yo le voy a decir algo. Yo necesito que, por favor, cuando le mande a ella para algo, que nos dé a nomás de un dólar para un dulce a nosotros o para comprarnos algo. Bueno, como un día, ella le dijo a usted, ¿verdad? Y es verdad, pues no, yo le voy a dar una aclaración porque un día salió de la boca de su amorcito. Y mire, amorcito, la Rosana. Aquí hay solo cosas, el día dólar para arriba. Porque de aquí ya no hay más barato. La Rosana dijo, se llama Super 99, pero es mentira, no le devuelven. Ah, es cierto, las tiendas. El día dólar para arriba, las cosas como son. Dólar vale las minutas esas, la que vende el minutero aquel de fruta y todo. La que puse en el estado. Ah, pero cuando yo venía allí, venía él para abajo. Ajá. Bueno, pues, chicas, hasta aquí. Vamos a finalizar con este primer video y, pues, espere el segundo. Así que nos vemos hasta la próxima. Vamos a finalizar con este primer video y, pues, vamos a finalizar con este primer video y, pues, vamos a finalizar con este primer video.